Llega la luna Cuando me aburro dibujo mapas para venderlos a los turistas Me paso el día tirado en cama llenando cruz y damas de soledad No puedo irme por donde vine porque no conozco el camino Si viene sábado o domingo tal vez te invito para ir al cine A veces sueño con que tú vienes a visitarme el fin de semana Pero tu amor es un crucigrama que sube lleno cuando te vas Ay pero negra como te has puesto ese vestido te queda bien A veces paro y entonces pienso que he hecho yo para merecer Una boquita sabor a cielo y de esperanza verde a limón Una sonrisa que desbarata y el peronero como el carbón Ay pero negra como te has puesto ese vestido te queda bien A veces paro y entonces pienso que he hecho yo para merecer Una boquita sabor a cielo y de esperanza verde a limón Una sonrisa que desbarata y el pelo negro como el carbón Ya no guardo nada de ti Yo ya no tengo ni tu mirada En crucigramas de soledad La memoria es un juego de azar 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 La memoria es un juego de azar